Entonces miré y vi una nube blanca, y sobre la nube a uno sentado semejante al hijo del hombre, con una corona de oro en su cabeza, y en su mano una hoz aguda, y del santuario salió otro ángel, y clamó a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Toma tu hoz y ciega, porque ha llegado la hora de cega, y la mies de la tierra está madura. Hola, bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Es un placer para mí estar con ustedes, y hemos estado tocando a lo largo de estos estudios temas muy interesantes, específicamente el mensaje de los tres ángeles. Hoy me acompañan unos cuantos amigos, y antes de iniciar me gustaría que se presenten, que me digan cómo se llaman, la gente quiere conocerlos, cómo se llaman, de dónde vienen, qué estudian. Vamos a empezar contigo, ¿sí? Mi nombre es Aileen Hernández, estudio terapia física, y vengo de Tabasco. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos González, estudio medicina, y vengo de Veracruz. Hola, mi nombre es Adelina Maldonado, soy de El Salvador, y estudio diseño gráfico. Muy bien, y yo soy Moisés Adonia. ¿Saben? Veo que andan pañuelos. Me gustaría saber qué es, a qué pertenecen, es algún equipo de fútbol. ¿Qué es esto? Bueno, pues nosotros estamos representando al Ministerio Juvenil en el área de ministerios. Somos parte de un ministerio llamado Handmine. Es un ministerio que se abrió hace poco. Habla acerca de cómo nosotros podemos representar el amor de Dios y el mensaje por medio de nuestras manos, con diferentes tipos de cantos y canciones, haciendo diferentes imágenes con las manos. ¡Oh, wow, wow! Impresionante. Es una muy buena manera de trabajar para Dios. ¿Saben? Hemos estado estudiando el mensaje de los tres ángeles, y en el mensaje de los tres ángeles hay algo que me llama la atención. Pero antes de ir a eso, ¿qué tal les parece si tenemos una oración? Aileen, ¿te gustaría orar, por favor? Claro que sí. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, primeramente te agradecemos porque estamos aquí reunidos. Te pedimos en especial que puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones para poder entender la lección de esta semana. En tu nombre. Amén. Amén. En el mensaje de los tres ángeles encontramos advertencias fijas. Es decir, ¿va a acontecer algo? Y Dios nos dice, esto es lo que va a pasar, o esto es lo que necesitas para ese acontecimiento. A lo largo de la Biblia, Él lo hizo. ¿Se acuerdan del diluvio? Él les dio advertencias previas al diluvio. Y no tan solamente eso, en el juicio y para con el mensaje de los tres ángeles, y el tiempo del fin, Dios también da advertencias. Es como que si tú vas al hospital, Carlos, que estás estudiando medicina, y no llevas tu bata, tu uniforme, ¿qué te van a decir tus superiores? Me regresan. Te ocupo tener la bata obligatoriamente. Necesitas tener la bata para hacer los procedimientos, para entrar al hospital, para atender a pacientes. Es algo necesario. Lo mismo pasa con el mensaje de los tres ángeles. Dios nos da advertencias que necesitamos para el tiempo del fin. Y con esas advertencias, vamos a indagar un poquito sobre eso. Antes de ir al mensaje de los tres ángeles, ¿qué les parece si vamos a Mateo, el capítulo 24 y el verso 14? ¿Les parece si alguno de ustedes lo lee? Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¡Guau! ¿Qué entendemos con eso? Simplemente que todo lo que viene al final va a llegar después de que todo el mensaje sea predicado, no nada más a una ciudad, no nada más a un lugar, sino a todo el mundo, a todas las personas que viven en él. ¡Qué bien! Apocalipsis también dice algo concerniente a eso. Ahora, ¿qué les parece si leemos Apocalipsis? Ahora sí, el capítulo 14. ¿Y qué nos dice el mensaje a los tres ángeles? Y en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hay una conexión muy interesante ahí, ¿verdad? ¿Saben lo que me encanta de ese texto? Que no dice para predicarlo a nación, tribu, lengua y pueblo. Dice para predicarlo a toda nación. Cuando hablamos de todo, hablamos de algo completo. No de solo México, solo Estados Unidos, solo El Salvador. Estamos hablando de que es para todo el mundo el mensaje. Es decir, nosotros no debemos seleccionar a quienes le pertenece el mensaje. Porque Jesús hizo el sacrificio para todos. ¿Tienen algo que mencionar en base a eso? Pues yo creo que está muy claro pues lo que mencionabas. De que no solo es como un sector, sino que es a todo. Y hasta que nosotros pues prediquemos y compartamos ese evangelio a todo el mundo, es ahí donde va a venir el fin. Muy bien. Apocalipsis, el capítulo 22. El último capítulo de la Biblia, Jesús menciona en su misma voz tres veces. He aquí, yo vengo pronto. Eso es el momento culminante. O sea, eso es lo que va a terminar con la historia de la humanidad. Pero para culminar con la historia de la humanidad, el mensaje debe llegar a todos. Entonces, hay un evento importante. Pero no es como que Dios nos dejó a ciegas en base a esto. Nos da advertencias. Nos dice, necesitas portar, como en tu caso, el uniforme. Necesitas tomar decisiones. Y todos los días tomamos decisiones. Aileen, ¿qué decisiones podemos tomar para ser parte de aquel grupo por el cual Jesús vendrá pronto? Pues, creo que menciona, y es bastante clara la lección, de que empieza desde las cosas pequeñas. Desde lo que pensamos, esto y lo que pensamos se convierten en palabras. Nuestras palabras se van a convertir en acciones. Las acciones en hábitos. Finalmente, esos hábitos van forjando nuestro carácter, que es lo que vamos a llevar al cielo. Entonces, debemos empezar desde las pequeñas acciones de nuestra vida diaria. Entonces, esas pequeñas acciones de nuestra vida diaria son las que llevan a una consecuencia final. Y para nosotros, escuchar la palabra consecuencia final es algo bonito. Porque llegaremos a la patria celestial. Ahora, hay momentos en los que tomar decisiones puede ser difícil. Pero, si nos aferramos, nos afirmamos a la palabra de Dios, entonces podemos ser victoriosos. ¿Será esto un motivo de tenerle miedo al mensaje de los tres ángeles? ¿Debemos tenerle miedo a este mensaje? ¿O es algo que no es para nosotros, no nos compete, Dios no los dejó ahí para nosotros? Pues, al final, el mensaje de los tres ángeles da algo que siempre hemos escuchado. Dios ya tiene la batalla ganada. Nosotros, siendo sus hijos, tenemos esa victoria con Él. Así que el miedo no debería de existir. Simplemente porque nosotros sabemos que, al final, la recompensa, si nosotros seguimos bajo los caminos de Dios, va a ser buena para cada uno de nosotros. Entonces, hay una recompensa final. Al mismo tiempo, como vimos en Apocalipsis 22, es aquí, yo vengo pronto. Vendé otra vez. Estoy cerca de venir. Y esa recompensa final es para los que no temen. Ahora, antes de continuar con este estudio, yo deseo hacerle una pregunta al experto. Tenemos un experto que nos va a hacer una pregunta. ¿Qué les parece si se las hago? ¿Puedo? Sí, adelante. Adelante. La pregunta al experto dice, Al leer Apocalipsis 14, 14, ¿qué título se utiliza para describir a Jesús cuando regresa a la Tierra? ¿Por qué Juan utiliza este título para Jesús? Después de la pregunta al experto, regresamos. El título Hijo del Hombre es una expresión idiomática en el Antiguo Testamento que significa ser humano u hombre. La expresión Hijo del Hombre aparece unas 80 veces en el Nuevo Testamento. Y este título era el preferido usado por Jesús. Lo hacía para ocultar su divinidad. Pues para los judíos de su tiempo, fariseos, saduceos y otros partidos judíos, les era muy ofensivo cuando él se declaraba como Hijo de Dios. Esta expresión es muy importante porque nos revela el hecho de que siendo Jesús divino, se vistió de naturaleza humana, como dice Filipenses 2, 1 al 3. De modo que, en cierta ocasión, Jesús preguntó, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿O qué dicen las gentes acerca del Hijo del Hombre? Y Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiera Dios que tú y yo también podamos responder de la misma manera. Muchas gracias, le damos al experto, por contestar tan acertadamente esa pregunta. Y ese título, Hijo del Hombre, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué entendemos con ese título? ¿Acaso es un título que está escrito en la Biblia 82 veces por coincidencia? ¿O tiene un propósito? Yo creo que el experto nos dijo, en parte, escondía su divinidad, pero también lo que hacía es conectar con la humanidad. Qué hermoso es saber que Dios conecta con nosotros, ¿verdad que sí? Claro. Muy bien. Ahora, vamos a leer unos cuantos textos. Y estos textos nos van a hablar un poco más sobre el Hijo del Hombre. Aileen, ¿tú tenías un texto? Claro que sí. Se encuentra en Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué aprendemos de ese texto? Bueno, lo que yo puedo entender acerca de ese texto es que efectivamente, como menciona, el Hijo del Hombre, con ese título, pues vendrá otra vez. Y nosotros debemos estar preparados, lo que mencionamos anteriormente, las pequeñas decisiones de todos los días, nuestros actos de todos los días, cómo nos relacionamos con la gente. Al final, cuando el Hijo del Hombre venga, él entonces nos va a juzgar, por así decirlo, o nos va a tomar en cuenta todos esos pequeños actos que estuvimos haciendo a lo largo de nuestra vida. Y entonces nos va a recompensar o nos va a separar. Cabe mencionar que esos pequeños actos no es lo que nos salva. Vamos a ser salvos mediante la fe en ese mismo Hijo del Hombre. Carlos, ¿tú tenías otro texto? Sí, el texto es de Mateo 24, 27 al 30, que dice, Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. ¿Qué entiendes de estos textos que leímos? A pesar de que es un texto muy largo, da a entender, así que lo que vimos al principio, que todo ojo lo va a ver, si bien todo el mensaje que vimos al principio, que es para todos, también la venida del Señor va a ser para todos. No va a aparecer en algún lugar, no va a aparecer en la Ciudad de México nada más, y va a seguir después, una media hora después va a aparecer en otros lados. Va a aparecer para todo el mundo. Es global. Exactamente. Sí. Adelie, tú tenías un texto más. Claro, es Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32, y dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor, las ovejas de los cabritos. Wow. ¿Qué entendemos de ese texto? Pues igual, como habíamos mencionado al principio, menciona de que todas las naciones van a estar ahí, como igual lo mencionabas tú, y de que, o sea, él nos va a juzgar a todos por igual, no de que solo un grupito, y de que no, este grupito no, sino que, pues, todas las naciones van a estar ahí, y él nos va a dividir en dos grupos. ¿Saben? Una de las cosas que yo vi es que Jesús va a venir en gloria y majestad. Los ángeles se acuerdan cuando Jesús ya estaba casi por irse, y estaban sus discípulos ahí a la espera, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Y Jesús es elevado y se va, llegan ángeles y le dicen, ¿saben qué? Ese mismo Hijo del Hombre va a regresar. No solo eso, sino que él va a separar a las ovejas de los cabritos. Hay una diferencia entre ovejas y cabritos. Los cabritos son más cabezaduras. Las ovejas se dejan amar más, son más cariñosas, son más atentas, más obedientes. Yo no sé si ustedes han estado en el campo y han visto eso, pero las ovejas conocen, dice la Biblia, la voz de su pastor. Y qué bendición es que cuando venga Jesús, las ovejas reconozcan la voz de su Dios. Y saben, todo el destino de las naciones va a ser separado, se va a decidir para toda la eternidad. No es como que, ah, después vamos a arrepentirnos. Este es el momento en el cual debemos tomar decisiones de vida eternal. Saben, entramos a la parte de un juicio celestial. Y da como que un poco de miedo escuchar la palabra juicio. ¿Qué entienden con eso? Un juicio para mí es algo que se lleva a cabo para dictaminar algo que, según los hechos, fue cierto o fue falso. En este caso, un juicio siempre lo escuchamos como alguien que cometió algún delito, alguien que hizo algo malo, o alguien que está buscándose defender de algo que fue inocente. Así que, pues, es algo comparativo que al parecer sí como que nos da un poquito de miedo escuchar eso porque es el final de nuestros actos, de todo lo que nosotros hicimos, aunque como lo habías dicho, no lo merecemos, pero simplemente nosotros tenemos que ir buscándolo. Ese juicio tenemos que, es el miedo que nos da, a ver cómo nos va a ir. Y nos da un poco más de miedo si le ponemos la palabra condenación. Ahí ya, hey, hey, esperen, retrocedamos, hablemos en palabras más bonitas. Una de las cosas que me encanta es Romanos 8, nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el juicio celestial va a tratar de Dios básicamente mostrándole al universo que Él es justo. ¿Qué entendemos con Dios mostrándole al universo que Él es justo? Pues como menciona en la lección, dice, el juicio revela ante todo el universo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho todo lo posible para salvar a toda la humanidad. Es decir, se va a reunir todos los seres del universo para ver cómo los propósitos de Dios ante este mundo caído se van a llevar a cabo. Y entonces podamos, o bueno, Él poder abogar por nosotros y refutar las acusaciones de Satanás contra nosotros. Entonces, desde el mismo principio, desde la creación de la humanidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo han estado trabajando incansablemente para la salvación de nosotros. Qué bonito es escuchar eso, ¿verdad, Eli? Es decir, un ser tan supremo que está trabajando para nosotros. Pero antes de continuar, yo no sé si les incomoda que le haga otra pregunta al experto, porque hay preguntas que sí son difíciles. Y quiero hacerle esta pregunta al experto, ¿puedo? Adelante. Muy bien, la pregunta al experto dice, ¿qué similitudes encontramos en los pasajes de Apocalipsis 14, 15 y Marcos 4, 26 al 29? ¿De qué temas hablan? Después de la pregunta al experto, regresamos. Ambos pasajes, el de Apocalipsis y el Evangelio de Marcos, nos presentan una escena de cosecha, de ciega. Esta cosecha se da cuando el fruto está maduro y entonces se da la orden de introducir la voz. Hay quienes han interpretado estos versículos como la condición necesaria para que Cristo venga. Un grupo de cristianos maduros, perfectos y que han llegado a un nivel de impecabilidad. Pero adecuadamente, Elena de Guayde, en palabras de vida del gran maestro, al comentar el pasaje, nos señala cómo en cada una de las etapas, el fruto es maduro de acuerdo a su edad. Mira el versículo 28. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz. Estarás de acuerdo conmigo que un bebé es hermoso en su edad, pero no esperas que el bebé dure así toda la vida. Llegará a la juventud, a la adultez y será maduro en su propia etapa. El cristiano debe tener este nivel en su experiencia espiritual y alcanzar la madurez y lealtad en cada etapa conforme a la luz que va recibiendo. Muchas gracias, le damos al experto, por contestar asertivamente esa pregunta. Saben, estábamos hablando y el experto habló un poco de los frutos. Habló de que, pues, básicamente la cosecha está lista. ¿Qué entendemos con eso? ¿Qué entendemos que ya está lista la cosecha? La verdad todavía es que tengo un poco de duda, pero, pues, si quieres nos explicas tú lo que eso, pues, quiere decir. Muy bien. Una de las cosas que me encanta de esto, o por lo menos mi punto de vista en cuanto a esto, es que cuando venga Jesús, las cosas ya van a estar decididas. La cosecha ya va a estar ahí. Y cuando Él manda a cosechar, pues, cuando mandamos a cosechar, no estamos cosechando las cosas que están verdes, sino algo que ya está listo. Ahora, la Biblia también nos dice, por sus frutos, los vas a conocer. Es decir, las cosas, las decisiones que tomamos, que se convierten eventualmente en acciones, nos mostrarán que estamos listos. Gálatas, el capítulo 5. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Gálatas, el capítulo 5, y el verso 19 en adelante dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujura, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Es decir, las personas que están practicando estas cosas, que han decidido, en vez de estar del lado de Dios, que sus decisiones los han llevado al lado del enemigo, porque no hay un punto en medio. Es o estás del lado de Dios, o estás del lado del enemigo. Si te vas a ese punto, entonces entiendes que definitivamente no vas a llegar al cielo. Pero lo bueno es que Pablo no deja eso allí. Sí, continúa. Y si alguien, por favor, puede leer el verso 22 hasta el verso 23. ¿Qué nos dice? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, contra estas cosas no hay condenación. Amén. Es decir, si nosotros ahora, por el amor que tenemos a Jesús, porque nos comprometemos con Él, porque hemos decidido, como mencionabas, Aileen, estar del bando de Jesús, entonces nosotros podemos, y estos actos que hacemos, van a mostrar que estamos listos para el reino de los cielos. Y esa preparación no la hacemos nosotros. La hace el Santo Espíritu. Regresando al mismo punto que tocábamos antes, que toda la obra de la Deidad ha sido para nuestra salvación. Entendiendo eso, ¿qué decisión podemos tomar? Yo pienso que, bueno, se nos ha venido diciendo durante mucho tiempo que viene Jesús, viene Jesús, pero pienso yo que más que todo ahora es cuando estamos más cerca de la venida de Dios. Vemos todas las cosas que están pasando y pienso que deberíamos de vivir nuestra vida como si fuera el último día. O sea, podemos decir, no, pues es que el juicio, o sea, el juicio no se ha cerrado, las puertas no se han cerrado, así que puedo seguir pecando de aquí hasta que se cierre. Pero realmente no sabemos cuándo esto va a pasar. Y aparte tampoco, pues hay cosas, nos puede pasar un accidente o algo. Entonces, pues yo siento que todos los días tenemos que tener esa decisión de estar en el equipo de Dios, en el equipo de Cristo. Amén. Nuevamente escuchamos la palabra tan importante, decisión. Es hermoso saber que Dios no nos obliga, que no ha hecho robots, por así decirlo, de nosotros. Cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros es único, única. Cada uno de nosotros tiene su propia identidad, su propio razonamiento, su propia manera de actuar, de caminar, de pensar, de reaccionar. Y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de decidir estar del lado de Jesús. Entonces, esa decisión, para mí, pues no hay otra decisión. ¿Es decido por Jesús o decido por Jesús? ¿Será que hay otra decisión que podemos tomar? No. O sea, la otra está, pero pues no nos conviene. Exacto. Porque si nos vamos a la otra decisión, pues no vamos a llegar muy lejos. De hecho, la lección así rápidamente, pues menciona que es poco probable, decía que es poco probable que una persona que siempre que estuvo en los caminos desviados, que nunca puso esa atención a Dios, si de la nada se quiere pasar al bando de cuando ya está preparándose para que digan, oh, ok, ya viene el tiempo final, ya me voy a cambiar. Va a ser muy poco probable que cuando vengan las afrentas con todo lo que es del mundo, él no pueda seguir adelante. Es, por ejemplo, un diestro que siempre estuvo toda su vida escribiendo con la derecha y ahora que de la nada quiere cambiar con la izquierda, no va a poder, no va a ser normal. Difícil. Exacto. Muy difícil. Es decir, cambiar de bandos está difícil porque cuando viene el momento difícil, cuando viene, como mencionabas, esas pruebas, esas tentaciones, cuando viene el momento de tomar decisiones fieles y firmes, muy probablemente no estará del bando de Jesús. Ahora, con todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos visto en la lección, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué mensaje nos quedamos? ¿Y qué podríamos decirle a alguien? ¿Qué mensaje le podrías decir a una persona o las personas que nos están viendo? Pues, a mí en lo personal, lo que se me quedó más de la lección es que todo comienza desde esas pequeñas cosas, de decisiones de todos los días. Decido levantarme más temprano, decido tomar agua, decido ir a hacer ejercicio o no hacer ejercicio, o solo 20 minutos, o solo 10. Entonces, esas cosas a la larga van sumando, van sumando. Y en cuestión de nuestra vida cristiana, es decidir, hoy voy a estudiar mi lección, quizá me esté costando porque tiene tiempo que no lo hago, voy a empezar 5 minutos. Voy a aumentarle otros 5 más mañana. Y también, junto con la oración ferviente, empezar a formar esa comunión con nuestro Dios día a día. Y como mencionaba, es una santificación, bueno, es un todo, es un todo. Porque al final queremos llegar a estar del bando de nuestro Dios. Entonces, es no frustrarnos, esa es la parte difícil, no frustrarnos. Empezar con 5 minutos, aumentar 10, y al día siguiente también. Y, oh, bueno, hoy quizá no pude, hoy me fue mal, pero mañana lo voy a volver a hacer. Entonces, creo que con eso me quedo, y con eso también le podría decir a otra persona que sea constante en esa lucha. En esa lucha. Muchas gracias. Muy brevemente, Carlos. ¿Con qué te quedas? Algo que hace énfasis es en lo del Hijo del Hombre. Ese Jesús, ese Hijo de Hombre que se hizo de nuestra sangre, que es de nuestro hermano, esa relación que tenemos de padre-hijo con él, que él viene a rescatarnos, es algo hermoso en lo que podemos enfatizar con él. ¿Adelie? Pues yo creo que me quedo con esa decisión de ser parte del bando de Jesús. Y no es fácil, porque hay tentaciones, pero si Jesús pudo vencer las tentaciones, porque recordemos que Jesús se hizo, hombre. Entonces, si él pudo vencerlas estando en comunión con su padre, nosotros también podemos. Amén. Mantener esa comunión y poder vencer porque Cristo ha vencido. Saben, quiero dejarlos con un texto en Romanos, el capítulo 8, el verso 35 en adelante. ¿Quién nos separa del amor de Jesús? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Con eso yo me quedo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima vez. Gracias.